Denunciamos la inacción de la propia confederación porque es verdad que la ley de agua a partir de 1999 permite que haya cesión de derechos de agua entre particulares. Pero también dice la ley que en una situación de extrema necesidad, de extrema urgencia, por una situación de sequía como la que estamos viviendo, la confederación, a través del Ministerio de Transición Ecológica, puede elevar una propuesta para que el Consejo de Ministros constituya un centro de intercambio de esa agua de forma pública y transparente. Entonces, denunciamos esa pasividad, ya lo hemos transmitido a la propia confederación, al propio presidente de la confederación, también a miembros del Ministerio de Transición Ecológica, el que se haga de otra manera. Y nosotros lo que estamos viendo y denunciamos es que se abre un melón y es que el agua, que en España es pública, se empieza a privatizar, se empieza a mercadear con el agua. Y hay como una especie de fiebre de concurso en bolsa de esos 40 hectómetros que se inician con 0,23 céntimos, más IVA, según dicen los intermediarios, cuando el agua es pública y no lleva IVA, no se paga IVA, las comunidades de Reantes están exentas de IVA. Y en algunas zonas se está llegando a pagar 40 y 50 céntimos por metro cúbico de agua.